Wow, ¿por dónde empiezo? Como que no pensé que fuera a recibir tanto cariño de la gente que me sigue, mis gracias, pero tengo que dar un poco de contexto con este video porque los medios están aprovechando y están cambiando totalmente mis palabras y esto se está yendo para donde no es. Quiero que sepan que este video lo grabé hace aproximadamente dos meses cuando todavía estaba en Los Ángeles y no lo había subido porque empecé mi tratamiento y no quería que eso como que se interpusiera antes de mi tratamiento y todo, entonces me esperé hasta ahorita a su momento. Y lo subí también porque siento que si ustedes me llevan viendo mucho tiempo no sería normal si un día dejo de postear videos sin explicarles. Entonces fue como un poco más de responsabilidad con ustedes como para que entendían el contexto de que iba a estar en un tratamiento y por eso iba a dejar de hacer videos ahí. Ya llevo un tiempo en el tratamiento, yo en este momento no estoy como estaba en ese momento, inclusive ya me siento mucho mejor de ánimo, estoy aquí con mi familia, he subido de peso y ya voy muy adelantada, pero no me parece la forma en la que los medios cambian mis palabras para llamar la atención. Yo dije adiós porque me iba a ir de Los Ángeles un tiempo, voy a regresar, obviamente voy a regresar a YouTube, es mi trabajo, simplemente me estoy tomando un tiempo para concentrarme en lo que estoy haciendo en este momento, pero no quiere decir que yo me vaya ahí para siempre y todo el drama y como que todo el mundo diciéndome como así que nunca más vas a hacer videos, sí voy a hacer videos, solamente que ahorita no puedo porque estoy metida allá. Por otra parte no se les haga raro si yo sigo subiendo contenido aquí en Instagram porque pues yo estoy bien y el hecho de que esté teniendo un tratamiento psicológico no quiere decir que no me puedo volver a tomar una foto, o sea no son dos cosas que se lleven de la mano. Además cuando una persona está en un tratamiento médico no tiene por qué meterse debajo de una roca, no es algo que condicione mi vida, es una situación que como cualquier persona le puede estar pasando, solamente que yo abro mi corazón y se lo cuento a ustedes porque pasa mucho que aquí en redes sociales solamente mostramos la parte perfecta, los viajes, las cosas que me regalan, pero cuando tenemos un problema, cuando nos sentimos mal, así uno no lo expone. ¿Por qué? Si somos seres humanos y siento que todo ese tipo de cosas también se tienen que contar para que mucha gente se identifique y saque. Y bueno, esa es mi breve explicación para todas las personas que están mega preocupadas porque yo estoy jodida, no, o sea en este momento estoy muy bien. Obviamente en ese momento cuando grabé el video me sentía un poco mal, pero pues bueno, estoy acompañada de profesionales, de mi familia, muchísimas gracias a todos los que se preocuparon y pues sí, me voy a tomar un tiempito de YouTube, no va a ser largo y voy a seguir poniendo aquí mucho contenido en Instagram y ya, eso es todo. Que descansen, no se preocupen, no le crean a las noticias.